¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol de hermanos Colmenares! Empató el partido Jairo Pérez. De primera en el área. A los 22 minutos del primer tiempo. El que no los hace los va a hacer. Peroneña, balón para Mendoza. Toca de primera dentro de su propia área. Tiene que reventarla. Le queda Jairo. Le pega directo al arco. ¡Dentro! ¡Gol! ¡Gol de hermanos Colmenares! ¡Gol de Jairo Pérez, el segundo! De los dos que había en cancha. Ahora sí. Ataca el cuadro de Ureña. ¡Ataca Ureña! ¡Sacó Javier Pérez! Y botea Lugo sobre la derecha para Rivas. Aquí en cara a Chelín. Ataca hermanos Colmenares. Va a tirar el centro a Chelín en el segundo palo. ¡Oh! La sacó Sánchez. Quedó la pelota viva al guardo del área. La tiene Barco. Lo marca por acá. Roballo. Sigue Barco. Juega para José Gregorio. El centro. Pasado. El segundo palo. La baja a Chelín. Le quedó miedo. Le pegó. ¡Afuera! Paraliza las acciones del juego. El principal va en como. Porque quedó ciertamente mal Rivas. Tras la última acción que a nuestro juicio fue falta. Sin embargo, el principal no la vio así. Sí, señor. Sancionaron fue la de Jairo Pérez. Ahora la pelota pegó en el árbitro. Ya tiene Jairo. Tres contra tres. Jairo la abre para Chelín. Acomoda a Chelín. Ingresa en el área. Le quiere pegar. Engancha a Chelín. Le quedó para la zurda. ¡Directo al arco! ¡Adentro al gol de Hermanos Colmenares! ¡Jolazo de Chelín Rivas! El número 10. Que recibió en el vértice del área. Enganchó para la zurda. Y le pegó con la menos hábil. A la mano derecha de González. Quien no pudo hacer nada. Para evitar que la pelota fuera. La encuentra con la red. Un flotado sobre la derecha para Rivas. Que llega libre de marca. Ivante la mirada. Tira centro sobre el punto penal. La saca de cabeza a Sánchez. Le queda el rebote Uviedo. ¡Afuera! Sí, si quieren ver buen fútbol. Jueguen en la mañanita. Cobra con rosca sobre el punto. Penar el alviares. Queda el balón vivo dentro del área. La saca con golpe de cabeza. Jairo le queda. Pate a rollo. Llega Moreno. ¡Afuera! No puede. Recupera la pelota. Atención, hay peligro. Ataca a Ureña. ¡Se lo comió Ortiz! Entre el abdomen y la parte baja aquí. La habilitación para Lugo. Va Lugo. En tres cuartos de cancha Lugo. A tirar el centro. Pasó cerca. Amagubiedo toca para Rivas. Atención, hay peligro. Balón abierto para Barco. Va Barco libre de Barca. Para gol. Barco en el área. La para Barco. Tira al centro. Le pega el arco. Afuera. La tiene Vivas. Controla con pierna zurda. Lo marca Rivas. Le queda el balón en el rebote a Uviedo. Y arranca Uviedo sobre la derecha. Voltea Uviedo para buscar a sus compañeros. Viene el autopase de Uviedo. Aquí puede estar el cuarto. Llega Uviedo en el centro. ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol de hermanos Colmenares! Gol, autogol de Ureña. Se barría. Parece que era Sánchez, profe. El número 6, que venía toda carrera en el primer palo, tras el desborde de Uviedo, jugadón de Uviedo, en el autopase, quedó libre de marca para ingresar en el área y poner el centro, que metió en su propio arco Sánchez. La tiene Barco. Juega en diagonal para Lugo. Está habilitado Lugo. La para Lugo. Se creía adelantado Lugo. Sin embargo, juega sobre la izquierda para José Gregorio. Atención, ataque a hermanos Colmenares. Engancha a José Gregorio. Le pegó de derecha. Ataca Ureña. Va Moreno al borde del área. Tiene tiempo, tiene espacio, pero no. Javier Pérez, que le niega la posibilidad de remate al arco. Y arriba la pelota ahora para Lugo. Va Lugo, va Lugo. Sale el portero. Se lo sacó Lugo. Aquí puede estar el quinto. Se le fue muy larga la pelota Lugo. El balón no sale. Recupera Lugo. Atención, encara. Se mete en el área. Tira haciendo el segundo palo. Ataca Ureña. Balón arriba para Ortiz. Pelea con Pérez. La gana Ortiz. Quedó de espaldas al arco. Gira Ortiz. Quiere encarar para la zurda. Jugó para Moreno. Atención. Llega Ureña en el área. Moreno le va a pegar. Duda Moreno le pegó. Adentro. Gilson que gira. Le pega de zurda. Tapa Pérez. Recupera a Ortiz. Atención, le pega a Ortiz. Balón en el palo. Ataca Ureña. Balón al medio. La baja a Ortiz. Deja para Salazar. Atención, hay peligro. Llega Juan Carlos en el área. Sale Solórzano. Cobra el tiro de esquina. Ureña por la izquierda. En el área. Patiarroyo. Era el que remataba de zurda. Aquí hay peligro de gol, profe. Aquí hay peligro de gol. Ataca Jiménez La Roca con el centro. Le pegó Jairo. Atención. Ataca Ureña. Balón al vacío de Ortiz para Juan Carlos. Llega Juan Carlos. El pase atrás para Gilson. La para Gilson. Llega libre de marca Moreno. La aguanta Gilson. Quedó de espalgas. La juega atrás para Albiárez. Adentro. Salazar para Moreno. El centro. El del segundo. Balón. Adentro. Arranca José Gregorio. No va a ser huyedo. Directo al arco. Afuera. No va a ser huyeda. No va a ser huyedo. No va a ser huyeda. No va a ser huyeda. Lo de Father Luke. Bueno. 腹. work.